Lluvias ligeras y tiempo caluroso pronostica la Dirección de Protección Civil para la tarde-noche de hoy. La entrada del aire marítimo tropical con poco contenido de humedad, proveniente del Golfo de México y Mar Caribe hacia la península de Yucatán, ocasionarán tiempo caluroso con nubosidad dispersa y lluvias ligeras del 20% sobre la porción sur del estado de Quintana Roo. Las condiciones que se espera que prevalezcan para las próximas 24 horas son que haya afectación de lluvias ligeras principalmente sobre la zona sur, provocadas por la entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad. El termómetro podría alcanzar los 33 grados como máximas, con sensación térmica de hasta los 37, con mínimas de 20 grados centígrados. Las temperaturas máximas esperan que sean de 31 a 33, con una sensación térmica de 37, temperaturas mínimas de 20 a 22, con una sensación térmica de 20 grados centígrados. Mencionó que por el momento no se espera la entrada de ningún frente frío, por lo que la entrada del aire marítimo tropical estará provocando temperaturas calurosas. Para Notivision, José Palma.